Ana, Ana de ella. Tengo pruebas de que mi evidencia para ajuste de estado fue recibida en una de las dos oficinas indicadas por UCIS. Treinta días después me notificaron que no la tienen. Llamé y me dijeron que mi caso estaba en otra oficina. ¿Qué hago? Bueno, cuando hablo, espero que les haya preguntado dónde está para que pueda hacer un interrogatorio con las pruebas que tiene. Pero si ya le dijeron en forma oral que sí recibieron el caso, tranquila. Quiere decir que muchas veces le informan a un individuo que está siendo pedido o que está pidiendo a alguien por computadora y es un sistema que obviamente puede ser errado. Pero si usted ya habló con un oficial en una de las dos oficinas y le dijeron sí, sí llegó y está en otro centro de UCIS, que hay muchos centros de procesamiento en el país, de acuerdo al tipo de caso, de acuerdo a dónde vive usted. Entonces, si ya le dijeron que lo tienen y está en otra oficina, tranquila. Quiere decir que lo están procesando. Si gusta, yo sé que hay que esperar horas para hablar de nuevo con el número 800. Puede llamar de nuevo y decir, necesito saber en qué locación está, en qué oficina, en Nebraska, en Potomac, en California, dónde está mi solicitud para estarle dando seguimiento. Pero también recuerde que puede meterse a UCIS.gov y apretar el ícono que dice status check o revisión de su caso. Y ahí le van diciendo en qué paso está y dónde quizás esté el caso también. Entonces, tranquila. Si ya una persona humana le dijo que está recibido el caso. Gracias. 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 Gracias.